Aló, aló, buenas noches, buenas noches a todos y todas, bienvenidos a el Periscope de esta noche, gracias por estar aquí conmigo, gracias a todas las personas que me están viendo ahorita en vivo, muchas gracias a las personas que ven el video grabado, gracias a todos los que son nuevos acá conmigo, si son nuevos, por favor anúnciense para poder darle una buena bienvenida, me avisan sus nombres para de verdad seguir creando el sentido de comunidad acá en este canal, esta noche es mi placer hablar con ustedes sobre la espiritualidad y la sexualidad, para todos los que son nuevos, bienvenidos, mi nombre es Bienis, soy su experta en la sexualidad, y aquí en este canal hablamos de todos los temas que son prohibidos, tabú, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, la espiritualidad, los deseos, aquí es un espacio abierto donde se puede hablar de todos estos temas. Así que si tienen preguntas, siempre invito todas las preguntas que tengan acá, se las contesto a, y si no, les busco una respuesta, ¿verdad? Este, así que, gracias, gracias por estar aquí en vivo conmigo. Como les dije, esta noche quiero hablar sobre la sexualidad y la espiritualidad, y de verdad le quiero dar, le quiero dar unos reflejos de un evento donde estoy hoy. Este, como mencioné esta mañana, si estuvieron presentes esta mañana, si no, aquí se lo, se lo, le aviso que esta semana estoy en una conferencia que tiene que ver con los derechos civiles y las pólizas y la justicia reproductiva, y ya es una conferencia muy, muy, muy linda sobre el liderazgo, y de verdad que esta tarde facilité una conversación en grupo sobre este mismo tema, la espiritualidad y la sexualidad. Y lo que aprendí, lo que más profundamente me tocó, es la necesidad y el sentido que todos compartieron de este, ¿cómo lo digo? El jala y da, tú sabes, este conflicto que a veces sentimos cuando viene al tema de la espiritualidad y la sexualidad. Que muchos de nosotros nos criamos de una manera, ¿verdad? Lo que nos conecta a la familia muchas veces es la religión, es la forma en que nos criaron. Muchas veces tiene que ver con cómo nos enseñaron a expresar nuestra sexualidad, cómo nos enseñaron a vivir una vida espiritual, y eso a veces está en conflicto con la familia y con quién somos hoy. Así que hoy sé que muchos están pasando por esto, muchos están experimentando este conflicto, y les quiero decir que no están solos, no están solas. Hay muchas personas acá en este mundo que están pasando por lo mismo, que tienen esta experiencia, y yo estoy aquí para decirles que los apoyo, las apoyo, y que estoy aquí como un recurso para guiarlos en este proceso, porque sí estoy muy consciente de que no hay mucha información, no hay mucho apoyo a veces en este tema, ¿verdad? En expresarnos como seres humanos, que somos sexuales, simplemente porque somos humanos, ¿verdad? Es parte de nuestra naturaleza ser sexual, pero también entender que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y esta es una experiencia sexual, ¿verdad? Es una experiencia donde podemos de verdad conectar lo que es espiritual y lo sexual, y muchas de las emociones que sentimos cuando somos sexuales, son las mismas emociones y sentimientos que sentimos cuando somos seres sexuales con otra persona. Y espirituales, ¿verdad? Entonces, esta conexión, reconciliar esta diferencia de lo que es espiritual a lo que es religioso, es un proceso que muchos estamos ahorita en ese proceso, y a veces necesitamos apoyo. Y les quiero ofrecer mi apoyo, Les quiero ofrecer esta noche a todos y todas los que me están viendo una sesión de 20 minutos conmigo, donde hablamos profundamente de tu experiencia, de dónde estás tú, de cómo te puedo apoyar, y cómo se está manifestando tu sexualidad en esta vida. Así que les invito a que si tienen interés en estas sesiones, que me manden un mensajito aquí, me avisen, ahí les mando mi calendario, y ahí hacen una cita conmigo cuando les conviene a ustedes hacer la cita. Siempre estoy aquí apoyándolos con todo corazón. Este tema de la espiritualidad y la sexualidad es uno de los temas que me apasiona mucho a mí. Quiero comenzar y seguir hablando de este tema acá más frecuentemente con ustedes. Ver qué piensan ustedes. Siempre invito sus pensamientos, sus preguntas, porque esto es una comunidad. Aquí se está creando una comunidad. Y esta comunidad es una comunidad abierta, una comunidad que compartimos, crecemos juntos, disfrutamos de la vida, ¿verdad? Y es un espacio que es tuyo. Haz lo tuyo. Te invito a que compartas libremente de tus experiencias. Y de verdad, que te conectes con la comunidad, te conectes conmigo si necesitas este apoyo. Siempre estoy aquí para ustedes. Ustedes me dan tanta, tanta energía, tanta felicidad traen a mi vida. Y estoy de verdad de todo corazón agradecida con ustedes, porque de verdad que me han apoyado ustedes a mí simplemente por estar aquí, por darme de su tiempo. Siempre agradezco el tiempo que me dan. Y estoy tan feliz de estar acá día tras día con ustedes. Entonces, los invito, las invito a que tomen tiempo este día, esta noche, para de verdad pensar en cómo están viviendo día a día su espiritualidad. ¿Cuáles son sus prácticas? ¿Tienen prácticas y no tienen prácticas? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Y cómo están viviendo su vida sexual? ¿Son seres sexuales donde están libremente expresándose? ¿O hay áreas en su vida que se sienten atados, que no pueden expresarse, que no están conectándose? ¿Verdad? ¿Y están viviendo las dos vidas separadas o están viviéndolas como uno? ¿Verdad? Porque para mí la sexualidad y la espiritualidad no son distintas. Son la misma energía. Es la energía que nos guía, la energía que nos lleva al orgasmo, ¿verdad? A la felicidad, a todo lo que es la diversión. Es la energía más pura que yo he visto y de verdad que transforma. Esta energía cuando de verdad expresamos totalmente nuestra sexualidad y nuestra espiritualidad y se conecta, ¿verdad? Cuando el acto del sexo es un acto que transforma, que te conecta completamente con otro ser humano, donde llega un punto que dejan de ser dos y son uno. Ese es el momento donde la espiritualidad y la sexualidad no hay diferencia. No hay diferencia y es tan bello ese momento, es tan poderoso ese momento que esas experiencias, esos momentos son lo que más deseo para todos los que están acá conmigo, o para todos los que son humanos, que viven en este mundo. Esta es la experiencia que les deseo y de verdad, entre más personas yo pueda apoyar a llegar a ese punto, solamente me trae más y más gozo a mi vida. Así que los invito a que si tienen tiempo y quieren hacer una plática conmigo individualmente, me manden un mensajito a Twitter o acá me lo escriban en los comentarios y ahí les envío mi calendario para que se conecten conmigo. Como siempre, les deseo una noche muy, muy, muy apasionada. Los quiero tanto, tanto, tanto y les deseo siempre lo mejor. Hasta mañana, los quiero mucho. Chao.